Saludos librópatas, me encuentro en la sede de Teatro Azul, acá en la ciudad de Armenia, Teatro Azul, el teatro del Quindío. Para esta ocasión quiero recomendarle la novela del escritor colombiano Harold Kramer, llamada El Cartógrafo del Infierno. Es una obra corta, fascinante, de principio a fin, que con juicio puede leérsela a usted en dos o tres días. Yo lo hice y soy alguien muy lento para leer. ¿Y por qué me gustó? Porque se enmarca en una época que a mí me parece siempre inquietante y es la llamada época de la violencia en Colombia, sobre todo posterior al asesinato de Jorge Luis Sergaitán. Y en esta ocasión el telón de fondo es la ciudad de Buga. Allí el escritor nos cuenta la vida de Pedrito Espina, un niño que ve marcada toda su existencia en un entorno familiar difícil, con un padre autoritario, con una madre sumisa y un alrededor lleno de muchas preguntas que él irá resolviendo en su adolescencia y posteriormente en su adultez. Y allí, en ese flashback de ir y volver del pasado al presente constantemente, este cartógrafo del infierno empieza a descubrir todas esas verdades que en su momento le fueron ocultas. ¿Cómo su padre obtuvo esa fortuna? ¿Cómo logró tener tanto poder en el pueblo y por qué la gente le tenía tanto miedo? Es narrada con un ritmo ágil, fácil, también llena de personajes secundarios que alimentan y van nutriendo al protagonista. No son personajes tenidos a menos, ni tampoco insignificantes, sino que van aportando mucho en la construcción de la historia y también del personaje principal. Uno de ellos es Ruth, una mujer que vive abnegada a su señora madre, que todo el tiempo maldice una mujer invidente, que está llena de odios y de rencores. Pues Ruth, esa hija sumisa, es una especie de guía para este joven pedrito y es la que lo incita a leer, a buscar, a matar su curiosidad, a alimentarse de libros y a convertirse poco a poco en un cartógrafo y es también la que lo deja marcado de por vida de una forma distinta a como lo hizo su padre. Esta es la novela recomendada, El Cartógrafo del Infierno, publicada por Seix Barral y que distribuye el Grupo Planeta. Aquí en Colombia la pueden encontrar en todas las librerías, así que se la recomiendo. Hasta la próxima.